Para comenzar mis primeras palabras, quiero reiterar otra más preciosa bienvenida en esta otra primera visita oficial de España, junto a la importante delegación ministerial y empresarial que os acompaña. Deseamos de corazón que os sintáis como en vuestra propia casa. Así nos hemos sentido la reina y yo en las inversiones que hemos tenido la oportuna de visitar la ciudad. Siempre hemos sido obsequiados con el cariño y la atención del pueblo peruano y sus autoridades. Los príncipes de Asturias, también hemos sido diputados de la calle de la capitalidad de los peruanos y la leyenda de nuestros profesores urbanos de España. En anteriores días de esa tierra peruana he tenido ocasión de conocer más de cerca su vigoroso desarrollo económico y la evolución de sus niveles de progreso. Nos alegra profundamente que vuestro país afirma día a día estos logros. Y nos produce la especie de admiración que no hagan el difícil contexto de crisis internacional. Sabemos que os habéis propuesto impulsar el expediente económico y la institución financiera. Estamos seguros de que con vuestra determinación y el dinamismo del pueblo peruano alcanzaréis esos poderes. En ese empeño siempre podréis estar con España. Señor presidente, el Perú y España mantienen una relación fraterna que se aumenta en la historia. Los peruanos que residen en España y los españoles que viven en el Perú contribuyen a estrechar aún más nuestros planes. Además, combatimos intereses en múltiples sectores y un compromiso recíproco y solidario con el progreso de nuestras sociedades. Todo ello se traduce en una firme voluntad y un nuevo colaborador de nuestro intercambio. El ámbito económico y empresarial es un campo muy significativo en nuestras relaciones. España es desde hace decenios una de las primeras economías inversoras en el Perú, país por el que grandes empresas y grupos empresariales españoles han ajustado de manera frágil. Así ha contribuido a su crecimiento económico, tanto en términos de bienes y servicios generados como de creación de empleo o de aportación al erario público, sin olvidar su explicación en materia de responsabilidad social y empresarial. Al mismo tiempo, la confianza que vuestro país suscita hace que se esté convirtiendo en el estilo preferente de pequeñas y medianas empresas españolas. Estas firmas pueden también trasladar su experiencia a sectores que vuestro gobierno desea potenciar. Me refiero al turismo, la energía o las infraestructuras, así como a la ciencia y la tecnología aplicadas. En relación con nuestros intercambios comerciales, confiamos en que puedan incrementarse la realidad del vigor del acuerdo entre el Perú y la Unión Europea, concluido bajo la presidencia española de Estados Unidos. Como sabéis, España ha sido y es uno de los principales países en la acción de cooperación al desarrollo destinada a países. A través de diversos programas e instrumentos, se ha prestado una atención especial a la inclusión social y se han ensayado con éxito experiencias pioneras de asociación público-privadas para el desarrollo. El Perú es y seguirá siendo un país prioritario para la cooperación española. Nuestros gobiernos trabajan actualmente en la preparación del futuro acuerdo de cooperación bilateral. Señor presidente, España sigue con gran interés los procesos de integración de vuestra región. Estamos comprometidos con el progreso y la proyección de la comunidad iberoamericana que, asentada en firmes principios y valores compartidos, constituye uno de los grandes espacios del mundo de hoy. Este año se cumple el vicentenario de la primera constitución de la historia de España y la América España, que fue elaborada en la ciudad de Cádiz por diputados de ambos hemisferios del mismo español. Con ocasión de esta enfermería, España alberará en la ciudad de Cádiz la vigésima segunda cumbre iberoamericana en la que esperamos de corazón poder contar con vuestra alta participación. señor presidente, quiero por último reiteraros que el periódico tiene en España una nación hermana y amiga comprometida con los proyectos de progreso y bienestar del querido pueblo peruano, contados con nosotros. Con la seguridad que así será, permitirme que levanten un poco para brindar la importancia de los derechos del hombre, por la libertad en los sonidos, por la propiedad del gobierno tiene, y por la comunidad tiene. Gracias. 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 las cumbres y los ciberamericanos como una gran oportunidad de seguir fortaleciendo a esta gran familia que conformamos todos nuestros países. Quiero decirle, Su Majestad, que el día de hoy no vengo solo, vengo acompañado por 29 millones de peruanos que llevamos a España en nuestra cultura y por lo tanto en nuestros corazones. Sabemos que ese sentimiento es recibo, pero después el Perú también es parte importante de la cultura y la historia de España. Queremos agradecerle por el recibimiento de hoy día en este hermoso palacio. Tenga usted la plena seguridad que cuenta con el Perú, que cuenta en el Perú con amigos dispuestos a colaborar con España y a seguir trabajando en cimentar y profundizar nuestra tradicional amistad, como lo señalara certeramente el Inca García Lazo de la Vega hace cinco siglos. No somos dos, sino un solo mundo. Por todo lo señalado, le pido que levantemos nuestras copas y le damos un fin por sus majestades, por el pueblo español y porque construyamos este establecimiento de la hermandad de dos pueblos como España y el pueblo español. Salud Gracias. 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 Gracias.